MDA, señal 360. Historias cotidianas en formatos circulares para narrar y conectar con nuestras comunidades. Si quisiera resumir en un concepto mi trabajo sería el de identidad. Al principio pintaba sin ser consciente de ello. Con estas palabras, Male Correa define su obra, su trayectoria como artista. La protagonista de este nuevo episodio de expresiones críticas es una de las artistas invitadas a la exposición temporal de nuestro museo, la línea introspectiva hacia una historia del grabado en Antioquia. Male, como le dicen desde que era una niña, a María de Laida Correa es pintora de oficio, grabadora, dibujante y aficionada a la literatura. La artista se formó de la mano de grandes maestros y maestras. Ángela María Restrepo y José Antonio Suárez le mostraron las múltiples posibilidades que ofrecen las técnicas del grabado. En esta conversación, Male nos cuenta cómo el arte le ha permitido encontrar respuesta a tres preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde pertenezco? Los saluda Lina María Martínez, periodista del Museo de Antioquia. Los invito a descubrir la línea introspectiva en la obra de Male Correa. Gracias por escucharnos. Expresiones Críticas Una mirada íntima al artista y su obra Male, nuestra invitada del día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de MDA Señal 360 para hablar de tu obra y en especial de tu participación en la línea introspectiva. Gracias a ti, Lina, por la invitación. Es un honor estar aquí. Male, tu vida ha estado atravesada por el arte, según lo que he leído, sobre tu trabajo. Sos pintora, grabadora, dibujante. Te gusta la literatura, has escrito algunas cosas. Entonces es una vida pues dedicada al arte casi que en un 100%. Entonces yo quisiera que nos contaras esa historia, cómo fue que el arte terminó convirtiéndose en una línea vital para tu vida. Yo siempre me sentí artista, pero no estudié artes. Estudié diseño gráfico. Les voy a hacer una confesión. No me sentí capaz de pasar el examen de admisión de la universidad pública. Entonces estudié diseño gráfico, pero siempre había estado en mí como esa pulsión por el arte. Cuando yo me gradué como diseñadora, empecé a trabajar. Era profesora universitaria, trabajaba como ilustradora y tomé un curso de pintura con el maestro Luis Fernando Escobar. Después de unos mesesitos, Lina, yo dije, quiero ser artista y voy a dejar todo. Mi familia se asustó. Pensaron que me había enloquecido. Decían, pero ¿te volviste hippie? ¿Qué pasó? Y yo dije, no, voy a ser artista de tiempo completo. Y desde eso, que es hace más de 20 años, trabajo 100% en el arte. Y como tú lo decías, casi que hasta sueño con arte. Yo respiro arte. Antes de hablar en detalle de la línea introspectiva, quisiera que nos contaras de tu encuentro particular con el grabado, con esta técnica, cómo fue que empezaste a explorar y descubrir que esa era una de las maneras de expresión que querías elegir para tu trabajo. Resulta que estudiando diseño gráfico en Bolivariana, tuve dos maestros de maestros. Eran José Antonio Suárez y Ángela María Restrepo. Yo con ellos aprendía ilustración. Ellos fueron las primeras personas que en nuestro medio hablaban de eso. Y dentro de su currículum veíamos grabado. Y desde ese momento, el grabado me atrapó. Yo creo que tengo personalidad de grabadora. Los grabadores somos pacientes, minuciosos, rigurosos. Y me apasioné desde ese momento, hace muchos, muchos años, que hago grabado. Inclusive ahora, cada día más. Ando como explorando las nuevas posibilidades del grabado. Pero mis inicios estuvieron con esos dos maestros de maestros. Sabemos que las artes gráficas tienen un montón de posibilidades, un montón de técnicas. ¿Cuáles has ido explorando? ¿Con cuáles aprendiste? ¿Y cuáles han sido como constantes en tu experimentación como grabadora? Yo empecé en el taller de grabado La Estampa. Que es el taller de grabado más antiguo que hay en Medellín. Fundado por Ricardo Peláez, Luis Fernando Mejía, Ángela María Restrepo. Y allí, desde aquella época hasta hoy, se hace el grabado tradicional. Allá trabajamos, como en la época de Rembrandt. Con los ácidos, con los barnices, con las herramientas originales y desde esa época. O sea, ese tipo de grabado todavía está muy vigente. Ahora, hay exploraciones con nuevos tipos de grabado. Entonces, si nos vamos a esos tradicionales, están la punta seca, que es lo más clásico, es hacer una incisión con una punta en una superficie. El agua fuerte, el agua tinta, bueno. Hace algunas décadas se ha venido explorando en un grabado menos tóxico, por obvias razones. Y han surgido muchas técnicas alternativas. Inclusive, yo estuve hace dos años en Buenos Aires, estudiando esas técnicas. Que son, por ejemplo, un agua tinta a la seda, una fotolitografía, en la que no se usa la piedra litográfica, sino láminas de metal como matrices. Entonces, casi que infinitas las posibilidades dentro del grabado, porque tanto las técnicas antiguas o tradicionales como las nuevas se pueden inclusive entremezclar. Y una característica de la contemporaneidad es que los sujetos o los medios se intercalan. Por ejemplo, ya no solo se habla de pintura, escultura o grabado, sino que se entremezclan, por ejemplo, en un performance o en una instalación. Y pienso que en el grabado está pasando lo mismo y está esa posibilidad de mezclar todas esas posibilidades. Para continuar con la conversación, has mencionado a tus maestros, entre ellos Ángela María, que a la vez es una de las alumnas de Aníbal Gil, que de alguna manera es considerado el padre del grabado en Antioquia. Así es. Y justamente esta exposición, La Línea Introspectiva, nos presenta la historia del grabado en la región y parte como de sus grandes maestros. Yo quisiera que nos contaras un poco más de ellos, de los que han tenido influencia directa y no tan directa en tu vida, en tu trabajo, qué les has aprendido y por qué crees que es importante y relevante ver el trabajo de ellos como punto de partida y centro de esta nueva exposición. Uno no puede desconocer los orígenes en todos los aspectos de su vida, ¿cierto? En el grabado no podemos desconocer esos maestros de maestros. Claro, el maestro Aníbal, dijéramos que es la piedra angular. Y de ahí viene esa otra generación como Ángela María, José Antonio, Ricardo Peláez, Luis Fernando Mejía, muchos de ellos que bebieron de otros maestros que estudiaron en Italia. Bueno, todos ellos trajeron ese conocimiento y de alguna manera nosotros heredamos todo eso. Y creo que tenemos también nosotros la responsabilidad de pasar esa antorcha a las nuevas generaciones. Ahorita fuera de micrófonos conversábamos que hay un interés grande por el grabado últimamente. Hay muchos jóvenes que se están interesando, encontrando nuevas voces dentro del grabado. Hubo una época en la que el grabado se consideraba algo como anacrónico, como pasado de moda, como que eso era una cosa antigua. Y no, resulta que ahora hay jóvenes, por ejemplo, que hacen tatuajes con linoleos, que es una de las técnicas del grabado. Entonces, mira cómo, bebiendo de esas fuentes, de estos maestros, hoy en día el grabado se renueva y cobra mucha vigencia. Hay una cosa importante en esta exposición, y es que no solamente nos muestra la historia o una cronología detallada de lo que ha pasado en el grabado en Antioquia, sino que también nos presenta las múltiples formas de expresión a través de múltiples artistas, cerca de 80, y en parte a eso se debe el nombre de la exposición, la línea introspectiva. Entonces, yo quisiera conocer cómo se mueve esa línea introspectiva en la obra tuya. ¿Cuáles son esos temas que has abordado, esas inquietudes? Ese título de la línea introspectiva se me acomoda perfecto a mi trabajo, Lina, porque yo considero que el trabajo del artista está íntimamente ligado a su experiencia vital. Bueno, algunos las relacionamos más, otros menos, pero siempre, siempre tu contexto, tu historia se va a ver reflejado en tu trabajo. Yo siempre me he preguntado por el tema de la identidad, por muchas razones, por mi historia de vida, porque tengo una hermana gemela, porque conocí a mi papá, cuando yo tenía 27 años, entonces siempre me he preguntado, como, ¿de dónde vengo y quién soy? Pues una manera de saber quién soy es también preguntarse por ¿de dónde vengo? Y esas preguntas me han llevado a estudiar, por ejemplo, el barrio Guayaquil, en el centro de Medellín. Era una búsqueda inconsciente del padre, porque aunque yo no lo conociera, cuando por fin lo conocí y nos hicimos amigos, supe que era muy guayaquilero. Y ya que exploré toda esa historia con mi padre, he estado investigando sobre ese fenómeno de tener una hermana gemela, porque a las personas se les hace tan raro que haya dos personas iguales, y me pregunto, ¿si seremos iguales? Y no será que todos tenemos un doble. Muchas veces lo tenemos inclusive dentro de nosotros, porque todos tenemos una sombra, que a veces no queremos reconocer, porque es ese aspecto de la personalidad que es un poquito vergonzoso, no tan bonito ni tan presentable. Entonces, sí, mi trabajo tiene todo ese trabajo de introspección, que de todas maneras, aunque sea muy personal, se conecta con todas las personas, porque todos estamos en ese camino de averiguar qué es esa cosa desconocida que somos. Ya que nos has hablado un poquito más de tu obra, nos has dado algunos detalles, yo quisiera que nos dieras pistas de cuáles son esas piezas que vamos a poder encontrar en la exposición y que van a conversar con las de tus colegas, para que la gente que está escuchando esta conversación venga y en medio de toda esta exposición busque los grabados de Male Correa. Yo quiero aquí resaltar el trabajo que hizo el curador Armando Montoya. Mira, Armando visitó a los artistas en sus estudios, yo presenté la mayor cantidad de obras que tenía en grabado, obras desde hace muchos años hasta actuales, y Armando escogió tres obras. Me parece que hizo un trabajo muy inteligente, porque hay un políptico que cuenta la historia de mi papá, y es muy bonito porque esa obra casi que resume todo esto que hemos conversado. Es una obra muy rica técnicamente, porque en ese políptico hay chincolé, que es un grabado que se pega, hay puntas secas, aguatintas, hay transfers, en ese mismo políptico casi casi que se resume las técnicas del grabado. Y hay dos obras muy actuales, una de hace más o menos tres años, que realicé en Buenos Aires, es un fotolito grabado en gran formato, que no es muy común ver formatos grandes dentro del grabado. Es una de las obras que son hito en mi carrera, no solo por el momento en que la elaboré en ese taller de grabado y no solo por el grabado icónico en Buenos Aires, que es de la Fundación Hace, sino porque técnicamente es muy bien logrado y representa el loco del tarot. Es un personaje que va cargando un bulto y que se aventura, no sabe hacia dónde. Yo pienso que en esa obra yo logré esa desnudez de la que yo te hablaba, que no es la desnudez del cuerpo, es otra desnudez más de adentro. Y tengo una obra un poco más divertida, es un diablo, realizada en una técnica también alternativa que se llama Aguatinta a la Seda, y fue la primera sombra que encarné. ¿Cómo te parece que a mí me daba pánico pronunciar la palabra diablo? Entonces cuando empecé esta serie sobre la sombra, dije, pues ese va a ser el primero. Las primeras obras fueron muy fuertes, hasta que, como dice Jung, cuando tú encaras la sombra, ella va desapareciendo. Pues ya, el diablo es un personaje divertido, jocoso, medio necio, travieso, y está aquí en esta exposición, están esas tres obras. Conversábamos al principio que otra de las maneras por las cuales logras expresarte es la escritura, la literatura, y también nos contabas que tu papá era un gran escritor, que quedaron por ahí esas memorias de las que surgió una obra. Yo quisiera que nos contaras de ese encuentro de tu parte como artista, como grabadora, con tu parte como escritora. Si hay alguna relación, ¿cuáles son los temas que te inquietan? ¿Son los mismos? Si hay una manera ahí en que conversen estas maneras de expresarse. Sí, mira, las temáticas son las mismas, tanto en mi obra literaria como en mi obra visual. Por ahí dicen que García Márquez solo escribió un libro, y toda su obra gira alrededor de lo mismo. Yo estoy de acuerdo. Mira, pienso que uno como artista o escritor tiene un asunto, y ese asunto yo lo he desarrollado en la literatura y en el arte. O sea que es una obra compartida, cambia la expresión. Sin embargo, te cuento que yo entré al taller literario en esta segunda versión, porque yo empecé a escribir a los 20 años, hacía poemas y pensé que me había aliviado. Pues recaí hace por ahí unos 15 años, ahora hago relatos, y entré a esta segunda versión buscando la poética de la imagen. Yo pensé que con la escritura iba a encontrar una manera de enriquecer mi trabajo visual buscando la poética. A mí me interesa que las obras visuales sean poéticas. Y estudié Heidegger, pero eso era muy difícil de entender y no lo encontraba. Y dije, pues, vamos a ver si en la literatura, entendiendo la poética en las letras, entiendo la poética de la imagen. Y sí, se han complementado tanto la una como la otra. Male, yo quisiera que habláramos de la magia del grabado. ¿Por qué para vos el grabado es una técnica mágica? ¿Y de qué manera se ha transformado tu vida y tu obra? Antes de responderte esa, quedé pensando en lo de la literatura y me pareció tan lindo cuando me preguntaste por los personajes por eso. Porque mira que tú hablas de personajes que habitan la obra de arte. Eso me encantó. Mira que conviven las dos cosas. El grabado sí es mágico. Hay que tener cierta personalidad afina a esta técnica. Si uno es una persona que quiere resultados fáciles y rápidos, pues mejor no hace grabado. Porque mira, en el grabado hay que preparar una matriz, hay que dibujar la matriz, hay que llevarla al ácido, luego hay que limpiar el barniz, entintar, imprimir. Eso puede tomar semanas y hasta meses. Y puede suceder que cuando lo imprimas, no era, no resultó, no funcionó, no quedó bien. Hay que pensar al revés, porque cuando uno imprime un grabado, la imagen queda en espejo. Tiene esas dificultades. Pero a la vez, cuando uno pasa la matriz por el tórculo, que es la prensa de grabado, y levanta ese papel, yo le digo el momento maravilloso, yo le digo el momento glorioso, es tan emocionante que eso lo engancha a uno a querer seguir haciendo grabado de por vida. El grabado es muy experimental, porque lo que ves en la placa es distinto a lo que ves en el papel. Y mis últimos trabajos están usando una técnica en la que hay sí, que hay momentos gloriosos, también otros no tan gloriosos, pero la matriz no muestra lo que vas a tener en el papel, entonces siempre es una sorpresa. Eso es mágico. Eso es casi que enviciador. Quisiera hablar un poco sobre el trabajo de los colegas. Ay, me encanta. Sobre todo porque lo mencionabas ahorita, la técnica del grabado volvió con fuerza, y se ha seguido reinventando, y hay un montón de talleres en la ciudad, en los municipios vecinos, entonces quisiera que me contaras un poco desde tu perspectiva a qué se debe esa proliferación del grabado, de estas nuevas técnicas, del grabado no tóxico, que lo mencionaste ahorita, del ecoprint, que también lo trabaja otra de las artistas invitadas, qué significa para vos el trabajo de los colegas, y que esta exposición los reúna a todos, a tantos, en un mismo espacio. El grabado facilita, permite casi que exige un trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque acceder a un tórculo o a una prensa de grabado no es tan fácil. Por eso existen los talleres. En los talleres se reúnen los grabadores y cada uno puede hacer su trabajo, pero comparten la prensa, principalmente. Eso hace que el trabajo sea colaborativo y que sea un trabajo en el que todos los colegas, como tú los llamas y que me encanta, se retroalimenten. Suceden cosas muy bonitas, por ejemplo, en la pandemia, nos reunimos algunos artistas y pensamos que los estudiantes, como no podían ir a la universidad, no podían producir. Aunque surgieron algunas técnicas alternativas, como el grabado en empaques de tetrapac. Bueno, la gente se inventó cómo hacer grabado en pandemia, en gelatina, en icopor, en tetrapac. Y surgieron de verdad técnicas muy interesantes. Pero ¿y la prensa? Hay técnicas que sí exigen la prensa, hay unas que no. Pues nos reunimos algunos artistas, dijimos, abramos nuestros talleres, invitemos dos, tres estudiantes que no puedan ir a la universidad para prestarles nuestros talleres. Entonces, en el grabado se dan este tipo de cosas colaborativas y muy generosas. Hay iniciativas en la ciudad que propenden a ello, por ejemplo, no sé si has oído hablar de Casa Tomada, eso es un colectivo que tiene tres versiones sin curaduría, donde queremos es reunirnos, conocernos, invitar a los jóvenes para que todos aprendamos de todos. es una cosa horizontal, generosa, yo creo que eso ha hecho cierta influencia en la ciudad para que nos unamos. Aquí se hablaba antes de que los artistas trabajábamos como islas, que había cierto egoísmo, nadie quiere contar sus técnicas, no, eso no es así. En el grabado, todos nos conocemos, nos colaboramos, nos ayudamos, nos enseñamos y todos aprendemos. mencionas Casa Tomada, una experiencia que reúne a varios de los artistas invitados a la línea introspectiva, quisiera que nos contaras un poco más de esa experiencia, cómo surgió, cómo funciona Casa Tomada para que la gente que nos escucha se entere y bueno, también pueda participar. La próxima versión está a punto, será en julio. Mira, eso surgió de una manera súper orgánica. a un colega grabador le prestaron una casa patrimonial en Prado y nos llamó a dos o tres amigos, vengan, ¿qué hacemos? me prestaron esta casa, es una belleza. Dijimos, pues, tomémonos la casa, como el cuento de Cortázar y entonces dijimos, hagamos algo súper horizontal, sin curaduría, nadie es más que nadie y abrimos la experiencia a cualquier persona que hiciera grabado. La respuesta fue increíble, ese colectivo tiene más de 70 personas activas y fue muy sencillo, nos reunimos en la casa, un día miramos el espacio, repartimos cinta y marcadores y donde queríamos íbamos y poníamos una cintica, yo quiero en el comedor, yo quiero exponer en la sala, yo quiero en la terraza y así. Entre todos hicimos la museografía, digamos que no hay curaduría pero entre todos nos enseñamos, entonces, por ejemplo, si hay una persona que puso las fichas técnicas y se ven regulares, no pasa nada, todo el mundo puede decirle, ven, mira, esto puede mejorar si lo pones así. Llevamos tres versiones siempre en Prado y ha tenido un componente muy bonito de proyección a la comunidad, queremos generar influencia en ese sector de Prado, invitamos a hacer talleres de grabado a los ancianos, a los niños, la respuesta ha sido hermosa, hermosa, y así se ha ido conformando, vamos a la tercera versión con esos dos componentes. Antes de terminar esta conversación, yo quisiera que invitaras a todas las personas que nos están escuchando a que no se pierdan esta exposición. Yo creo que todos los artistas, todos, casi todos, en algún momento han hecho un grabado, porque es parte de los pensumes, de las universidades, entonces aquí vamos a encontrar obras de los grandes, grandes maestros y vamos a ver qué se está haciendo en el grabado actualmente. Eso es algo de no perderse. Pensamos que el museo está haciendo una gran labor con esta exposición, porque todavía hay mucho desconocimiento en el tema. En el medio, la gente no sabe qué es un grabado. A veces se piensa que no es una obra original. En algunas épocas se ha pensado que es una obra de menor valía. Todo lo contrario, es una obra original que afortunadamente se puede adquirir más fácil. Entonces, esta muestra es una gran, gran oportunidad para ver la historia, para ver lo que está sucediendo actualmente y para aprender de todo este mundo del grabado. ¡Gracias! 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 ¿Quiere hacer otra vez?